Va, un camionero que le dice a una puta, ¿cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo, dice por descarga el camión. Va, un camionero que le dice a una puta, ¿cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo, dice por descarga el camión. Va, un camionero que le dice a una puta, ¿cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, por descarga el camión Va Un camionero que le dice a una puta ¿Cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, por descarga el camión Va Un camionero que le dice a una puta ¿Cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, por descarga el camión Un camionero que le dice a una puta ¿Cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, pues descarga el camión Un camionero que le dice a una puta ¿Cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, pues descarga el camión Un camionero que le dice a una puta ¿Cuánto cobra? Es la puta 30 euros y hago de todo Dice, pues descarga el camión